En el cementerio, en el cementerio, esto es algo serio. En el cementerio, en el cementerio, en el cementerio. De la noche a la mañana ya es en el cementerio. En el cementerio, en el cementerio, esto es algo serio. Cojo el micrófono y bla, se ilumino como incienso. Abro guetas cuando pienso en dar rimas, hijo puta, tú te arrimas. Mi volumen es tan peso que te ahogas y sufres, suplicas, comunicas tu emoción. Rogando revolución en las calles, no calles, grita, expresa tus ideas, ¿por qué no? Dando paso a la razón, decisivo, agresivo, saco mi bullo y derribo. El muro que separa a lo muerto y a lo vivo. Un lugar tan desolado, muerto y lleno de terror. De donde no escapará ni el más grande emperador. Y luego, ¿qué? No lo sé, quizás cielo o infierno. Pero si algo hay seguro, es que todo será eterno. Antes de darte cuenta, todo acabado. Entras en un mundo en el que no estás preparado. Es algo muy triste pero serio, eternamente solo. En el cementerio. MCs que no van limpios y que ensucian el hip hop con sus acciones. Que escuchen todos ellos mis canciones. Si eres duro, sigue duro. Si eres bueno, es el primero. Pero no intentes parecerte o sonar como cualquier otro rapero. Algunos creen en Jesús, otros creen en Alá. Yo creo en el dinero, creo en mí y en nadie más. Esto es profundo como el foso en que me hundo. Un segundo ya acabó. Lo negro y la nada de ti se apoderó. Mejor no pensar en eso. Lo que pase, pasará. Pero tarde o temprano. Tu hora llegará. Tu vela se apagará. Un último suspiro. Tantas formas de morir. El peligro siempre acecha. Da igual lo que hagas. Tu lápida está hecha. Muerte violenta. Te, te descansa en paz. Porque al cementerio todos iremos a parar. En el cementerio. En el cementerio. Esto es algo serio. En el cementerio. En el cementerio. En el cementerio. De la noche a la mañana y haces en el cementerio. En el cementerio. En el cementerio. Esto es algo serio. En el cementerio. En el cementerio. En el cementerio. De la noche a la mañana y haces en el cementerio. Pásame la corra pa' despide esa luz. Te lo presenta hermano donde yacerás tú. Estarás enterrado en tu puto ataúd. Te verás agobiado. Por siempre asustado. Lo siento. La vida para ti ha terminado. La muerte en tu puerta ha tocado y ha hablado con la vida. Es la despedida. Todo, todo tiene su final. Solo puedes andar, deambular y buscar la crita adecuada para descansar. Tu familia no ha venido. No veo flores en tu plazo. Verte así en el cementerio es triste y doloroso. Igual donde elijas. Igual donde escojas. La vida sigue y tú duermes en la fosa. En el cementerio. En el cementerio. Esto es algo serio. En el cementerio. En el cementerio. En el cementerio. De la noche a la mañana y haces en el cementerio. En el cementerio. En el cementerio. Esto es algo serio. En el cementerio. En el cementerio. En el cementerio. De la noche a la mañana y haces en el cementerio. malgastaste tu vida viviendo como un perro y tu actitud ahora compongo tu ataúd y lo cierro y luego Nach Scar se encargará de tu encierro y tu destierro a las llanuras oscuras del vacío y del abismo hundido en ti mismo, silencioso cataclismo insonoro, seísmo y una silla que descarga más de mil amperios y una muerte larga en el cementerio en el cementerio, en el cementerio, esto es algo serio en el cementerio, en el cementerio, en el cementerio de la noche a la mañana y haces en el cementerio en el cementerio, en el cementerio, esto es algo serio en el cementerio, en el cementerio, en el cementerio de la noche a la mañana y haces en el cementerio Un saludo. Un saludo.